Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube En este video vamos a dar un update acerca del jailbreak Y vamos a hablar también sobre qué pasó con el tweak de los martes Vamos con el logo y comencemos con el video Muy bien chicos, como les dije al principio Vamos a hablar un poco en este video acerca del jailbreak Pero vamos a comenzar también sobre qué pasó con el tweak de los martes Y por qué no se ha visto más Muchos de ustedes en los comentarios de todos los videos que hemos subido esta semana Nos han estado preguntando que por qué no había martes tweak Había una vez martes twist Se decía alguna vez que hacíamos martes tweaks Y es que si usted nos sigue en las redes sociales Tanto en Pericos, Twitter, Facebook Por donde nos estemos comunicando Usted sabe que tanto Víctor como yo perdimos el jailbreak Sin embargo le voy a dejar ese video aquí abajo para que ustedes también se informen Y de esa manera no hemos podido hacer este segmento Había un iPhone que nos prestaban Pero también esta persona que nos lo prestaba perdió el jailbreak Y de esta manera quedamos sin opciones Buscamos tratar de hacerla mejor Pero realmente no pudimos Y no queríamos hacerlo o entregarles algo mal En lo que respecta al video Sin embargo seguimos bien atentos con lo que respecta al jailbreak Y por eso ahora es el tema que les quiero comentar El día de ayer vimos en las redes sociales que había algo de furor Porque una persona subió a una red social muy conocida en China Que está asociada con Weibo que es para subir videos Donde mostraba un jailbreak en iOS 8.3 En el video podemos observar que esta persona que está grabando la pantalla Va a ajuste, muestra que está en iOS 8.3 Como para enseñarnos que es ahí en la versión Luego va a Cydia y ve y verifica que tiene repos que están en 8.3 Y realmente está funcionando Igual también entra a Benchmark esta aplicación Para hacer pruebas en el dispositivo Que también la roja que está en iOS 8.3 Y como que de esa manera nos asegura que es realmente legítimo Yo creo que realmente es legítimo Si ustedes nos preguntan cuando sale este jailbreak Si realmente existe La verdad no lo sabemos Tenemos que seguir esperando Tenemos que estar bien pendiente Igual ustedes bien pendiente con nosotros Que a lo que tengamos algo se lo vamos a comunicar Muchos de ustedes también me han preguntado Si subir de 8.2 a 8.3 es bueno Que pasa si me quedo en 8.2 y sale un jailbreak Yo por ahora lo que les puedo decir es que suban Realmente si hay un jailbreak va a ser en iOS 8.3 De que esta herramienta podría salir solamente para iOS 8.3 Pero los invitamos a que solamente se mantengan esperando Y pegados a nosotros que aquí les vamos a informar Nada más tengamos algo Así que esto fue todo por este video Solamente darle un update Estamos bien pendientes como les dije Recuerden que si este video les gustó Dejen su manito arriba No olviden suscribirse en el botón rojo que está aquí abajo Para que YouTube le avise cada vez que subimos un nuevo video Esto ha sido todo por hoy Marciano Fon Cierra la sección